¿Qué es la enfermedad de la salud? Siendo él inocente, cobra otra dimensión este bullying. Por eso hemos citado a Geraldine Peronace. Bienvenida, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. Gracias. ¿Qué lectura haces? Este caso tiene un nombre de apellido, Pablo Ventura. Se lo acusó falsamente. Pero, ¿ante qué estamos? ¿Fue bullying contra él? Mirá, hoy por hoy, más que bullying, podemos hablar de ciberbullying. Primero, porque vivimos en estos tiempos de la inmediatez que están mediados por Internet. A partir de la llegada de Internet, las noticias están online las 24 horas, en los 12 meses del año, en los 7 días de la semana. Y es muy fácil de exparcir un juicio apresurado, que para mí es lo que sucedió con Pablo Ventura, un juicio apresurado que se subió a la red y que esto puede tener consecuencias para la salud de Pablo. Por eso hablamos de una patología, el bullying, el ciberbullying, que es cuando antes hablábamos de acoso, maltrato. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con una situación de acoso y de maltrato. Esto empezó por una acusación de parte de estos 10 acusados que dijeron que la culpa es de Pablo Ventura. Era como un chiste. Era como que ya en Zárate era común que ellos acusaran a Aventura, a Pablo Ventura. Era una especie de bullying que ya había empezado allá. Sí. Mirá, yo creo que hoy por hoy el ser humano no se toma demasiado tiempo para pensar y razonar. Entonces, por eso, digo, está en el mundo creciendo. Tristemente hay un aumento de la cantidad de suicidios por estas cuestiones. Fíjate que en el suicidio adolescente el ciberbullying es una de las cuestiones principales. ¿Por qué? Porque hay maltrato escolar, el chico acusan a uno, exparsen esa información anómala en las redes y eso genera causas psicológicas y daño para la salud del individuo. Entonces, los juicios apresurados pueden terminar con el suicidio de una persona. No es un chiste. Ahora, y como contraposición de esto, Geraldine, Pablo dijo, no los odio. Y el propio padre fue como que calmó las aguas desde un inicio. Importante la actitud, ¿no? Sí. Bueno, eso denota la que hay salud mental por parte de la familia. Salud mental. Sí. Sí. Ante una situación tan tremenda como la que se está viviendo, y él en particularidad, porque desde algún lugar él fue víctima. Sí. De todo este acoso, bullying, como querramos llamarlo. Y esto, como te digo, poder tener, poder pensar, y que la familia tenga una buena palabra para con su hijo y para con el resto de la sociedad y mantener la calma y saber bien qué decir, bueno, habla de salud mental. Ahora, acá Pablo tuvo que demostrar su inocencia, se invirtió la carga de la prueba, tuvo que demostrar fehacientemente. Y cuando hay casos en los cuales hay una acusación falsa, se hace el ciberbullying, se pone el sello, en este caso Pablo puede depurar eso porque demostró su inocencia. Y en los casos que es más esmerilado, ¿y hay una falsa acusación? Ah, bueno, tiene serios daños, serios daños, por eso hablo de serios daños psicológicos. ¿Y físicos? Que tienen repercusión para, sí, psicológicos que pueden tener repercusión para la salud, porque, por ejemplo, una depresión no afecta solamente a alguien, lo primero que uno piensa es en un cuadro de depresión mínimo, y eso no afecta solamente a la psique del ser humano, la depresión anula la vida de una persona, más allá de poderlo conducir también a consumos de determinado tipo de sustancias. Y en el punto final, que es la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, es el suicidio en el mundo. Ahora, ¿tenemos que ser precavidos en el uso de las redes? Muy precavidos. De hecho, muchas consultas actuales, muchas consultas actuales, tienen que ver con el mal uso de Internet. Por la adicción a Internet, justamente por esto, por el ciberbullying, por el... Ahora se habla de bumping, bumping es la cantidad de jovencitos que se quedan despiertos toda la noche, vampireando. Vampireando, sí, se acuestan a las 5. Ahora, ¿quién es? ¿Qué es la persona? Porque lo vemos, parece una persona normal, pero ¿qué hace que la persona, por ejemplo, sea una agresiva? Por ejemplo, en Twitter. Que alguien pone, hola, buen día, y lo insultan, le ponen de todo. Esa persona, ¿qué lo lleva a hacer eso? Bueno, claramente hay un trastorno... ¿Es un violento? ¿Una violenta? Mirá, yo creo que desde algún lugar, dependiendo de la situación, todos tenemos cuestiones violentas. El tema es cómo la canalizamos. Ahí el lóbulo frontal es lo que nos pone el freno, porque yo me puedo enojar con vos, y puedo tener ganas de tirarte con el florero a la cabeza, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo un freno. ¿Por qué? Porque me funciona el lóbulo frontal para decir, frena, Gerald. En una persona que viene con un deterioro, por ejemplo, por el consumo de sustancia, ¿qué nos va a pasar? Eso se llama trastorno del impulso, trastorno de la impulsividad, que desgraciadamente, con la velocidad que se vive, con el insomnio y la fragmentación del sueño, a partir de que la gente todo el día, toda la noche se la pasa mirando las redes. Bueno, eso va llevando a unas conductas irritativas, y como te dije anteriormente, y al tema de la impulsividad, que si no la descargo físicamente, la descargo virtualmente. Que bueno... Sí, sí, y con las consecuencias que estamos viendo. Para ir redondeando, ¿qué nos aconsejas? ¿Qué es lo que nos puede llevar a una mejor salud? Estamos hablando de ciberbullying, bullying directamente y redes tóxicas. ¿Qué hacemos? Mirá, desde la prevención, la mejor medida siempre es la comunicación. Porque fíjate que estamos hablando de la palabra, estamos hablando de sabernos comunicar, estamos hablando de acompañar a nuestros hijos, de acompañar sin juzgar. Entonces, es importante saber escuchar. Esto para mí es crucial como la primer medida de prevención. Y si uno tiene una situación triste en la casa, de que uno de sus hijos está siendo la víctima, se requiere de un tratamiento psicológico-psiquiátrico, de un equipo multidisciplinario. Y dentro del campo de la docencia, sea la docencia, cualquiera, deporte o colegio, los docentes deberían estar informados de la detección precoz. Para ver quiénes son, tanto el grupo que pueden ser los victimarios, como las víctimas. Ahí está el punto. Bueno, Geraldine Peronace, es psiquiatra, siempre muy clara. Gracias.